Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda de nuevo Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y recordándoles siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria y que nuestra misión es educar, promover y celebrar la cultura y las artes de salvadoreños en Washington, en El Salvador y en el mundo. Y para ello no somos nosotros los que producimos el arte, somos promotores de ese arte. Y qué mejor sorpresa y colaboración que tenemos esta noche, que tenemos la oportunidad de hablar con Álvaro Ortega, que es director del Centro Cultural de España en El Salvador, que es el, digamos, el que lidera estos esfuerzos del centro y es tan importante para mí y para todos, tanto en El Salvador como ahora que están haciendo muchas de sus actividades en línea. Qué placer de tenerte, Álvaro. Adelante, cuéntanos un poco de qué se trata ese trabajo que están haciendo en El Salvador, el Centro Cultural de España. Gracias, Janet. Qué gusto trabajar incluso en la distancia. Realmente yo llevo poquito tiempo en El Salvador, ni siquiera he cumplido el año, pero me encuentro con un trabajo ya iniciado al que me sumo e intento también generar contribuciones y aportar mi granito de arena. El Centro Cultural de España en El Salvador, para los que ya nos conocéis, es un centro que lleva 25 años trabajando en el país. Y aunque tenemos el sonoro apellido de España, nuestro nombre, realmente está pensado más como una propuesta de intercambio binacional, incluso regional, y contribuir a articular el espacio iberoaméricano de la cultura. Formamos parte de una gran red en el que son 18 centros culturales y nos destacamos por incentivar la diversidad. Diversidad en un concepto muy amplio. Hablamos de diversidad cultural, hablamos de iniciativa, pero también hablamos de otro tipo de sentimientos, de formas de entender la vida, porque nosotros sí que como cooperación que somos, entendemos que no hay que dejarse de nadie atrás. Somos un espacio de inclusión, trabajamos género, trabajamos también memoria, pero sobre todo somos un espacio de reflexión e intercambio. Bueno, y además de dentro de dentro de lo que hacen, una de las cosas es que han podido combinar el arte visual con las publicaciones, con la radio, con la radio tomada. Es decir, que tienen una variedad de actividades muy inclusivas, como dices tú, y diversas. Y eso, eso en sí es un ejemplo para todos los promotores culturales tener esa habilidad. Así es que muchas felicidades. Y también tenemos ahora con nosotros otra institución que es muy importante en El Salvador y en Centroamérica, que es El Faro. Y para ello está con nosotros Mariluz Noches, que ha trabajado como periodista en El Faro desde el 2011 y coordina la sección de opinión desde el 2019. Se especializa en arte, cultura, violencia, pasada en género, poblaciones LGBTI y poblaciones indígenas. Entonces, bienvenida Mariluz y cuéntanos un poco de cómo es que se han metido ustedes dos el Centro Cultural de España con El Faro para hacer lo que vamos a presentar esta noche, que es la revista Impúdica, ¿verdad? Cuyo que espero que uno de ustedes pueda describir lo que es Impúdica, ¿verdad? Así es que bienvenida Mariluz. Adelante, cuéntanos. Hola, Janet. Buenas noches y buenas noches a todos quienes nos están sintonizando por alguna de las redes sociales. Entonces, El Faro, al igual que el Centro Cultural de España, también está cumpliendo 25 años de fundación y de hecho ese aniversario conjunto fue lo que en 2018 hizo que juntáramos esfuerzos porque, bueno, hay que saber, El Faro es el primer periódico digital de Latinoamérica y, curiosamente, nació con la vocación de querer ser impreso en algún momento. Entonces, evidentemente, en el camino el periódico se dio cuenta que nunca iba a llegar a su versión impresa y cuando se iban a cumplir los 20 años en 2018, el Centro Cultural de España y El Faro juntaron fuerzas para ver justamente un producto impreso del Faro que tomara en cuenta como esos ejes que han sido tan importantes en la cobertura del periódico. Y así fue como juntamos aniversarios porque creímos que además son, bueno, no es que creímos, han sido instituciones que han trabajado de la mano desde casi la fundación del Faro. Y eso ha sido súper valioso porque nos ha permitido tener iniciativas comunes que, pues claro, han servido para llevar distintos contenidos a las audiencias del Faro y, por supuesto, apoyar. El Centro Cultural nos ha apoyado en eventos como el Foro Centroamericano de Periodismo, que es la gran fiesta de periodismo en Centroamérica, para formar a periodistas en distintas áreas. Y bueno, tomando eso en cuenta, decidimos que los ejes importantes en la cobertura del Faro en esos 20 años y que eran temas también que eran importantes en las actividades que el Centro Cultural de España realizaba, iban a ser cuatro. Nos juntamos con la idea de hacer cuatro números y, bueno, ya ahorita vamos por el octavo. Y esos cuatro ejes eran memoria, géneros, territorio y futuro. Nos parecía que eran los temas más importantes desde los cuales podía abordarse desde una perspectiva no solo periodística, sino también artística y académica, en los cuatro tomos distintos de esa revista que pretendía hacer en cuatro números el aniversario. Y pues luego la iniciativa y el proyecto nos gustó tanto que nos quedamos enganchados y ya llevamos cinco años en eso. Nos propusimos que queríamos sacar cuatro números en un año, nos dimos cuenta que era imposible, por el ritmo que eso implicaba, no solo de llevar a la mano cada institución su trabajo de forma paralela, sino también porque sabíamos que para hacer, nos dimos cuenta, pues ya lo sabíamos, pero para hacer un producto con la calidad que queríamos, sabíamos que no podíamos hacer nada a la carrera. Así que, bueno, ahí en el camino encontramos a Susana Reyes, que es la editora general de la revista, a quien ya estás por presentar, no te quiero robar ese momento, pero ha sido súper valioso, tanto la mirada del Centro Cultural de España, la mirada de Susana, la mirada del Faro, y por supuesto, la mirada de los editores invitados que hemos tenido para cada uno de estos números, porque eso sí quisimos tener bien claro del principio, esta revista, aunque es una iniciativa tanto del Centro Cultural de España como del Faro, no queríamos que fuera delimitada nada más por la mirada de cada una de estas instituciones, sino que cada uno de estos editores invitados, que por supuesto era en consenso con todo el equipo editorial, pudiera traer una nueva mirada hacia cosas que quizás desde nuestras propias perspectivas no estaban tan a la vista, y eso ha sido súper enriquecedor en todo el proceso. En el caso de las primeras cuatro, por ejemplo, tuvimos a Brenda Banegas para el caso de memoria, que digamos hubiera sido, cualquiera hubiera pensado que un historiador hubiera sido como la persona ideal, pero por ejemplo, Brenda estaba trabajando en su proyecto, en su largometraje, que tenía que ver con el Alzheimer y la pérdida de la memoria, y como las abuelas eran las que se encargaban de transmitir toda esta herencia a las nuevas generaciones, pues creímos que además era una forma súper distinta de hablar de la memoria, que no fuera esto, que para alguna gente es cansona de solo hablar del conflicto y tal, y bueno, ahora, de hecho, resultado de que alguna gente piense como eso, tenemos un gobierno que niega que los derechos, que dice que los acuerdos de paz fueron una farsa, pero entonces hemos ido dándole a cada número una mirada característica desde ambas instituciones, pero también que va más allá de eso, gracias a cada uno de los editores invitados que hemos tenido, y por supuesto más adelante vamos a dar más detalles sobre cada uno de esos, pero para terminar la ronda de presentaciones me quedo hasta aquí. Excelente, la verdad que nos has dado una visión global de cómo comienza este proyecto, y en sí quiero felicitarlos porque la idea de tener editores diferentes para cada número es genial, es genial, es genial, y invita a ver las cosas desde perspectivas diferentes, ¿verdad? Un diseñador, un historiador, una cineasta, es decir, todo lo vas combinando de tal manera que reafirma que no hay una sola visión viendo nada, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ha sido fantástico, aunque sí les quiero presentar a Susana Reyes, que ha sido la, como le dicen ellos, la editora principal de todas estas revistas. Susana, ella es no solamente actriz, profesora, poeta, promotora cultural, sino que se dedica a la coordinación editorial de esta revista impúdica, y logra conseguir que haya una congruencia también de todas las presentaciones. Adelante, Susana, cuéntanos cuál ha sido tu rol y háblanos más de estas revistas. Muchísimas gracias, buenas noches, un saludo a quienes están en este instante sintonizándonos, compartiendo este proyecto tan bonito, creo que Marilu hizo un paseo exacto por estos años de la revista, una oportunidad que me dio ambas instituciones para poder hacer la coordinación editorial, que como yo al final me llamo, me gusta llamarme, porque creo que la mano de los editores y de las editoras invitadas es fundamental y es una cuestión muy hermosa para la concepción de cada número, porque también es una revista tan ad hoc, digamos, en la tradición de revistas del país, un país donde tampoco hemos tenido una tradición amplia de revistas, que eso no quiere decir que no haya habido revistas importantes, claro que sí, pero tristemente mantenerlas, como ya avisaba Marilu, con lo que se encontró, tanto el Centro Cultural como el Faro, que ahí también tiene que ver con, no solo con la buena voluntad, con el talento, con la capacidad, con la resolución magnífica, sino también con los presupuestos, pues, que una revista siempre es cara, y luego una revista, además de ser cara en cada número, es un trabajo muy fino, muy complejo, que no siempre puede, ha podido quizás realizarse en el caso del Salvador, con la periodicidad que uno quisiera, poder tener una publicación seriada, una de las cuestiones maravillosas con Impúdica es que sí, pues, tenemos también nuestro ISSN, que es nuestro número identificador dentro de toda esta catalogación que hay de las publicaciones a nivel internacional, la revista tiene toda su personalidad, que creo que es otra de las cosas más fantásticas que podemos disfrutar en cada una de ellas, y sí, lo Impúdica, lo que preguntabas en algún momento, Janet, pasamos por varios nombres también para la revista, y un poco quería que el título pudiera juntar ese deseo de provocación, que en este caso no es más que una provocación desde dónde mirar, como también lo explicó muy bien Marilu, es decir, hemos tenido en El Salvador la mayor tradición de revistas desde la perspectiva cultural literaria, podríamos decir, esas también las que más han durado, donde siempre han sido más los pensadores hacia desde lo literario, quienes han liderado ese tipo de publicaciones, y esta revista, uno de sus puntos que la distingue es ese, cada editor, cada editora invitada, son pensadores, por supuesto, pero no necesariamente estamos pensando desde los lugares que tradicionalmente hemos pensado y expresado a propósito de los temas, y lo otro es que es esa revista temática, se discute cómo se va a nombrar, y un poco el juego que queríamos lograr desde siempre era que entre el título desde la revista impúdica, es decir, impúdica memoria, impúdica virus, ¿verdad?, que se pudiera también hacer el juego de que ese tema se iba a tratar de manera impúdica, ¿verdad?, y eso es lo que hemos intentado a través de estos ya ocho números, porque en esta transmisión estamos haciendo el preestreno, podemos decir, del número de bioceno, que por eso tenemos a Ingrid, quien ha sido nuestra editora invitada, para que también aprovechemos, pero para quienes están en El Salvador, o para quienes quieran seguir la revista y acercarse a ella, que muy pronto vamos a estar haciendo la presentación oficial, presencial en este caso, pero que también iremos haciendo repeticiones de las charlas para presentar la revista. De las fortunas que hemos tenido es que, bueno, a pesar de todo, y también, pues, que yo creo que sí, las revistas también sí les ha pasado eso, no tanto como en otros lugares o como uno lo deseara, pero ya tenemos la mitad de los números agotados, esos cuatro números que fueron los de la propuesta del aniversario, pues, creo que solamente nos queda alguno de territorios, yo quiero aprovechar y mostrar, no voy a tomar la palabra, ¿verdad?, para que no podamos, ya sé que vos después nos vas a sorprender ahí con unos videos muy chulos que se han hecho desde el centro, pero pues esto es el número de memoria, aquí hablaba Malu, tenemos el número de géneros, donde también tuvimos a una editora invitada, porque también, ¿verdad?, queríamos darle una vista, que fue nuestra editora invitada, tuvimos a Morena Herrera, con géneros, con territorios, aquí tuvimos a Roberto Turcios, como nuestro editor invitado, aquí se habló un poquito algo de lo que se va a recumbar en Bioceno, pero desde esa otra perspectiva del territorio, esta de Futuros, que nos acompañó Amparo Marroquín, para darnos su vista como editora, y luego esta que fue la última antes de la pandemia, que se nos quedó un poquito por ahí, atrapada entre la pandemia y todo, que fue Libertad, ya logramos presentar, que tuvimos a Rosenberg Rivas, este tremendo diseñador salvadoreño, que nos dio su visión de un título, imagínate como dice Malu, ¿no?, memoria y solo pasarla siempre por lo del tema de quizás lo más político-social, ¿no?, ¿verdad?, de otro lado, entonces, como hablar de libertad desde el punto de vista de un diseñador, tan su generis, también como es Rosenberg. Y luego este que fue nuestro número del confinamiento, nuestro número quizás más internacional también, en cuanto al editor, en cuanto a las colaboraciones, y que también fue otro reto para el trabajo editorial en todo sentido, porque todo, todo fue remoto, para este número no nos vimos nunca, físicamente cuestiones que hemos acostumbrado, ¿verdad, Malu?, con todo el equipo, sentábamos ahí en la mesita del Centro Cultural y etcétera, ¿verdad?, y entonces a partir de Virus, también Bicentenario y un poco Bioceno, han sido estos trabajos híbridos, desde esta parte, detrás, digamos, de escena, ¿verdad?, con la edición de cada uno de estos números, pero pues muy hermosos, y cada quien que ha estado con nosotros acompañándonos en la edición como invitada, invitado, nos ha permitido tener esta belleza. Quiero también agradecer en esta presentación, que ya me agarré el micrófono, a las manos mágicas del equipo de Workaholic People, que es Jimena Pons de Andini, de Guatemala, que hace todas estas cosas, se vean siempre bellas, ¿verdad?, entonces por ahí vamos, y mi trabajo, que creo que es trabajo divertido, como decía mi jefe, estas cosas, cuando a uno le pagan por hacer lo que le gusta, eso uno no cobra, sino que solo se divierte, ¿verdad?, es fantástico trabajar esta revista, francamente a mí me ha abierto muchísimo, ¿verdad?, estas formas de ver la realidad a través de un tema, a través de la perspectiva de tantas personas, porque si bien tenemos a la editora o el editor invitado, quienes colaboran, es también consensuado, lleva la batuta quien nos acompaña como editor, editora, pero pues también todo el otro equipo colabora y sugiere, y luego el banar, todo esto, para que tenga una sensación de tránsito, que te lleve a que el tema crezca cada vez más, es fascinante, y yo pues siempre agradecida y fascinada con la revista. Pues ahora tenemos la oportunidad de presentar la editora de este último revista impúdica, Bioceno, que es Ingrid Hausinger, que tiene una maestría en ciencias de la geoecología, y trabaja desde hace quince años en la región centroamericana, en temas vinculados a la gobernanza ambiental, a la justicia climática, social y de género. Como socia fundadora del movimiento ecofeminista del Salvador, busca catalizar procesos de transición socioecológica, para la construcción de sociedades más justas, inclusivas, equitativas, y que pongan al centro todas las formas de vida. Bienvenida, Ingrid, y qué placer es tenerte para que puedas hablarnos de Bioceno y tu rol en él. Adelante. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y todas, también a las personas que están conectadas en línea. La verdad que para mí fue un tremendo gusto trabajar con impúdica, un honor también, seguir en esta línea de una edición tan bonita que ha venido surgiendo en estos años, y que se vuelve ya un producto de colección, ¿no? Para las personas que también nos gusta. Y como comentaban, para mí fue bien interesante, yo vengo del lado de la ciencia, el arte y la cultura, si bien la visito, pero no es mi área en la que yo me desarrollo, entonces también para mí fue como muy interesante volcar mi área ahora desde el área más de la cultura, ¿no? Y desde el término Bioceno, cuando me preguntaron si quería colaborar, ya habían definido el tema, y justamente yo acababa de leer un artículo que habla sobre un hongo que se fue en los Estados Unidos ya hace unos años, en el 2018, que es el blog, en un hongo que se hizo como, se nombró investigador invitado dentro de una universidad en los Estados Unidos, y se le dio una oficina, y se creó todo un equipo de trabajo alrededor de este hongo, que crea redes, que simula los mejores caminos, entonces estaba justamente leyendo sobre esto, y acababa de terminar de editar un libro sobre los derechos de la naturaleza, y sobre cómo empezamos a entender a la naturaleza como sujeta de derechos, igual que a las personas humanas. Entonces me contacta del Centro Cultural de España para editar esta revista, y me llamaba mucho la atención hablar del Bioceno y no del Antropoceno. En las ciencias hablamos siempre del Antropoceno, que es la crisis que hemos generado, que es justamente un término que lo acuña un biólogo, y se hace popular a finales de los 2000, en las últimas dos décadas quizás lo usamos más por químico, el Premio Nobel de Química fue quien empezó a utilizarlo más popularmente, y habla justamente de este momento en la geología de la Tierra, donde las actividades del hombre empiezan a provocar los cambios biológicos y los geofísicos a escala mundial, y se vuelve la fuerza que moltea los ecosistemas de la Tierra. El humano ya no es solo el resto de la biodiversidad, digamos, sino que es el humano, y lastimosamente el Antropoceno se marca en esta era geológica por la capa de contaminación que se va asentando, por los plásticos, por los químicos que lanzamos a la atmósfera, al agua y a los suelos, ¿no? Intendemos enfocarnos mucho en esta crisis, y Blanca de la Torre, quien acuña el término bioceno, es una curadora española que propone este término en contraposición al Antropoceno desde el arte, y lo propone para empezar a plantearnos un reexistir, un mundo diferente, y cómo desde todas las áreas podemos empezar a imaginarnos cómo sería ese mundo, ¿no? Entonces, yo escucho por primera vez bioceno en el 2020, con este famoso concierto, no sé si algunas personas lo escucharon, ¿no? De Eugenio Ampudia, que hace este concierto en plena pandemia, donde todas las personas que estaban en el auditorio eran personas, perdón, plantas, eran las que estaban escuchando este concierto, fue la portada del Times, y fue muy sonado, fue la primera vez que yo lo escucho, pero ya Blanca lo había titulado antes, Blanca de la Torre, que también tiene una participación en la revista, con la nota de apertura de la revista, y ella plantea entonces de dónde surge esta idea. Entonces, la revista, desde que empezamos a imaginar, dijimos claramente que no nos queríamos centrar solamente en las crisis ambientales, que es en lo que yo generalmente me muevo, sino que justamente queríamos enfocarnos en qué hay más allá de, cómo nos imaginamos este mundo, este reexistir de la humanidad y de las otras formas de vida en unas relaciones diferentes, donde no sea el humano, blanco, hegemónico, el heteronormado, el que está en la cúspide de la pirámide de la vida, sobre todas las otras formas de vida, sino cómo nos vamos relacionando de manera diferente y vamos entendiendo también a las otras formas de vida no humanas como sujetas de derecho, con derechos en la tierra y también con prioridades. De esa idea, entonces dijimos, ok, vamos a partir la revista en tres momentos, que el primer momento habla sobre las epistemologías ancestrales, donde vemos un poco la mirada para atrás, y no quiero decir para atrás porque en realidad son culturas muy vivas todavía, pero de los pueblos ancestrales lo que aprendemos, lo que deberíamos de rescatar, sobre cómo se interrelacionan con la naturaleza y cómo para muchísimas culturas ancestrales una piedra tiene una vida, una piedra tiene un derecho, el agua, la tierra, la lluvia, el aire, los bosques, y que muchas veces para las personas que nacimos en culturas orientales se nos hace muy difícil entender estas relaciones y sobre todo si estudiamos en universidades con una visión muy antropocéntrica del ser y de cómo entendemos la vida, se nos hace muy difícil entender estas relaciones. Entonces, muy brevemente empezamos con una introducción a estas epistemologías con un poema de un poeta que se llama Miguel Ángel Oxlá, que habla sobre justamente la madre tierra, la lluvia, y agradece y nos ve como semillas, muy lindo. Luego pasamos a un segundo texto del historiador antropólogo de Wolfgang Effenberg que habla sobre sobre la Ciguanaba, sobre Tante Pusinam, y cómo es un ser varios seres al mismo tiempo y cómo nos cuesta a veces hasta entender, no podemos imaginar que algo sea varias cosas al mismo tiempo. Y en ese narrar que él nos hace vamos entendiendo cómo la visión va cambiando de un mundo y cada vez nos vamos distanciando y nos vamos volviendo con una mirada más cercana, más unilateral, que solamente nuestra percepción es la verdadera como humanos y lo que nos han enseñado en las universidades y vamos desacreditando y desmeritando todo lo que no entendemos. Y claro, eso también lo podemos reflejar ahora en la crisis culturales, políticas, económicas y sociales de todo porque vamos creando esta visión única sobre una verdad que es nuestra percepción y desacreditamos todo lo demás, todo lo que no es lo que somos nosotros. Entonces, es muy lindo estos dos textos como una introducción al tema. Después, empezamos con unos textos que nosotros llamamos la segunda parte que se llama La herida fundante. Hay una idea de una feminista que me gusta mucho que se llama Tita Torres que justamente escribió un pequeño texto sobre eso que dice que la crisis humana empieza cuando nos separamos de la naturaleza y nos dejamos de ver como naturaleza y nos empezamos a ver sobre ella. Y ella le llama a este momento la herida fundante que el ser humano no ha logrado sanar y que las humanas y los humanos seguimos teniendo y seguimos sufriendo y seguimos recayendo y seguimos destruyendo por este dolor y esta herida que no logramos sanar y también lo vincula con el patriarcado y el feminismo pero tiene mucho que ver con nuestra separación de lo natural. Y desde este momento empezamos entonces a caer en esta crisis. Hay otro texto también que habla sobre el capitalismo en El Salvador y de la desposesión originaria que también tiene que ver con cómo empezamos a caer en esta crisis y en los desbalances que existen ecológicos, sociales y climáticos y que lastimosamente los estamos viviendo ahora. Es un punto importante hablar sobre la colonización de Centroamérica en este caso de El Salvador para hablar desde la justicia también. pero el punto más fuerte de la revista está en el bloque tres que se llama Reexistencia que es justamente cómo nos imaginamos este mundo nuevamente, cómo creemos que como sociedades podemos habitar un territorio que está sumamente contaminado, dañado, vulnerado, pero que es en el que estamos, qué cosas tenemos que cambiar en nuestra forma de habitar este territorio en la forma como nos interrelacionamos con todas las formas de vida en estos territorios para que la vida sea más digna y más justa en este territorio, ¿no? Entonces, en este bloque de Reexistencia, después me di cuenta, pero son todas mujeres las que han escrito los artículos en este último bloque que es más La Mirada al Futuro, hablamos de las luchas ecofeministas en El Salvador, hablamos de resistencias territoriales, contra mi vería, pero desde un surgir de esperanza que se llama Y dando resistencias entre nosotras y otras, que lo escribe una bióloga Cidia Cortés, también ecofeminista aquí en El Salvador, tenemos un pequeño texto de Lorena Karnal que habla sobre el feminismo territorial y comunitario y cómo el rescate de las epistemologías ancestrales aplicadas a esta nueva visión de territorio y de vida se vuelve una apuesta a la que se puede seguir por supuesto tenemos un texto de agroecología de los cambios que tenemos que hacer en nuestra forma de cultivar la comida comerla y cómo nos entendemos en el territorio también y cerramos con un texto de Yanira Cortés que habla sobre el derecho y los nuevos sujetos de derecho que es justamente los ríos existen ahora ya ríos en Colombia en Sudamérica también en Nueva Zelanda que se han declarado como sujetos de derecho al igual que personas y es y cerramos con este texto que es quizás el más técnico digamos y el más difícil de digerir pero es desde mi desde mi percepción una de las líneas que más cambios puede traer actualmente a nuestra relación con la naturaleza porque nunca antes hemos empezado a buscar cómo declaramos sujetos de derecho a un río a un animal a una montaña y al declarar algo sujeto de derecho que hasta ahora en nuestra cultura lo veíamos como un objeto se vuelve un sujeto y aunque a muchas personas les sigue apareciendo muy difícil de entender y como muy chocante que en el derecho se estén dando estos pasos justamente están empujando esta percepción la van ampliando para que empecemos a relacionarnos diferente entonces fue muy rico trabajar en esta revista estructurarle en estos tres bloques buscar quienes podían participar para ir poniendo algunos puntos en estos tres momentos que queríamos reflexionar en la revista al final creo que salió muy bien logrado me gusta muchísimo también cómo se pues cómo se presentan los temas y creo que podemos llegar a un público bastante amplio que a veces en la ciencia nos cuesta mucho ¿no? como transmitir el estado del arte actual lastimosamente o el estado de la ciencia entonces creo que este hermanamiento entre la cultura y la ciencia es algo que nos va a traer muchísima ventaja y que tenemos que pues utilizarlo más y aprender a hacerlo más no pero te digo estoy ya me quedo con una grande gana de leer todos los artículos esa esa manera que has realmente para mí le ha dado vuelta al tema completamente ¿me entiendes? no tiene esa visión que tenemos de de el hombre destruyendo la naturaleza sino que le cambias y dice todos tenemos derechos todos tenemos derechos no somos los que determinamos esos derechos pero si es eso es un es un es un cambio radical si tú quieres que debiéramos de haber comenzado por ahí pero pero como tú bien lo dices no aprendimos ¿verdad? sí es muy difícil a veces enfocarnos en lo que puede ser porque tenemos mucho miedo que si dejamos de alertar y de decir que ya pasamos todos los límites de la tierra que lastimosamente nos encontramos sobre los límites de gases de efecto invernadero que les podría hablar ahora de eso y las afectaciones que eso va a tener nos enfocamos tanto en eso que se genera una idea de que ya no se puede cambiar que ya el barco se hundió y que no tenemos ninguna solución entonces eso crea mucha desesperanza y sobre todo en las personas jóvenes vemos mucha pues mucha apatía a decir bueno si ya no se puede hacer nada ya para qué igual disfruto el momento y no me importa no me involucro no busco una solución no busco aportar a un cambio porque esto ya ya no hay nada que hacer y creo que de la ciencia por alertar y por transmitir la situación que es sumamente crítica y urgente y nos queda un par de años y a lo mucho dos tres años para cambiar radicalmente nuestra forma de vida no vamos a lograr transmitir el mensaje entonces como el miedo de la urgencia que tenemos que actuar nos hace que nos enfaticemos en el problema y no en buscar muchas veces soluciones que las hay las conocemos eso es la buena noticia que sabemos lo que hay que hacer tenemos más información que nunca sabemos todo lo que hay que hacer el problema es la falta de voluntad tanto política como de la sociedad en general que no estamos muchas veces dispuestos a asumir ese cambio radical en la forma de vida que tenemos porque obviamente significa perder privilegios perder privilegios puede ser desde las sociedades del norte con el sur desde las diferentes clases sociales pero también privilegios como humanos como otras formas de vida que tenemos que reconocer y ceder privilegios y nunca es fácil ceder privilegios entonces cuando Blanca de la Torre acuña este término me encanta y viene desde el arte no viene desde la ciencia porque justamente ella se enfoca en esa necesidad de cómo confabulamos este mundo diferente y cómo dejamos de sólo tocar la bocina de alarma sino también de decir si se puede sabemos cómo entonces hagámoslo y no solamente enfocarnos en la urgencia de actuar bueno no veo que muy sonrientes tanto a Marilú como a Álvaro porque se dan cuenta y Susana también de de la belleza y la profundidad de esta revista tienen algún comentario Marilú o Álvaro la revista como explicaban mis compañeras es un patrón bien armadito con las firmas invitadas con con las editoras con el diseño gráfico incluso la fotografía es precioso pero luego más tiene un chonguito que es el el dosier el cuadernito responde más a una lógica de mostrar qué cosas interesantes ocurren en El Salvador solemos incluir una exposición representativa con el tema del monográfico la revista y en este caso este año se ha incluido cartografía líquida que es una exposición que ahora mismo la podéis ver en la canasta campesina en Comasagua y que va a seguir tirando por El Salvador y esperamos que también por Centroamérica es una muestra que desde el punto desde trabajando con la comunidad y con elementos creativos se está generando la reflexión sobre medio ambiente y territorio que encaja perfectamente con el contenido de la revista y además es una propuesta que combina audiovisual combina fotografía tejido o sea para mí es una propuesta muy completa y quien tuvo porque ahí tengo que reconocerlo no fui yo un equipo tal vez tendría que estar aquí lo hice a Bahillo o tendría tal vez que estar Leticia Macua contando esta experiencia pero quien tuvo la idea de proponer integrar este cuadernito como el son grito final de Impúdica vamos ¿Impúdica? sí me estoy liando estoy pensando otra cosa quien tuvo el acierto de seleccionar esto vamos yo lo felicito lo vais a ver cuando empecemos a distribuirlo lo vais a disfrutar bueno tenemos mucha ilusión y qué dices tú Marilú al respecto si yo quisiera agregar que tanto esta revista Impúdica de Bioceno como los otros siete números que publicamos anteriormente los textos si bien son pensados en un contexto que tiene que ver con lo que está pasando muchas veces en El Salvador o en el resto del mundo son atemporales porque imagínense este número particularmente lo venimos trabajando desde el año pasado y entonces todo esto los conocimientos ancestrales que mencionaba Ingrid es curioso como ahora por ejemplo con el caso de los niños que se perdieron en la selva en Colombia y que lograron sobrevivir justamente por todos esos conocimientos que la abuela les había les había compartido de conocimientos ancestrales lograron sobrevivir en la selva es decir hay una historia ahí que todavía no sabemos pero que tiene una historia que viene de conocimiento que se transmite generación en generación y de honrar a la naturaleza entonces obviamente quizás no va a ser un texto que hable sobre esos niños perdidos en la selva pero que nos va a dar pistas sobre estas otras discusiones que están pasando en la coyuntura y a mí eso me parece súper hermoso que tengamos textos atemporales que si bien son una foto de cosas que han pasado específicamente en el salvador o en algunos países de centroamérica como por ejemplo el bicentenario o la de virus también me hace pensar que aunque estuve enmarcado en el marco de la pandemia por COVID-19 que ya ahora Estados Unidos por ejemplo ha dicho que ya desapareció que llegó a su fin va a ser un retrato interesante ver hacia esos años de cómo se vivió y se adaptó se adaptaron las personas desde un montón de perspectivas para sobrevivir a este virus que parecía que iba a ser pues uno de estos finales tortuosos que las películas en Hollywood nos venden entonces eso me gusta mucho y había algo por ahí que quedó sin responder que yo creo que Susana dijo bien en lo de impúdica porque el tema el nombre viene de no querer dar un contenido que sea como lo esperado es decir que si la gente piensa vamos a hablar de esto por ejemplo bioceno se espera en algo súper científico y teórico y pues no también viene de la inspiración de las breves palabras impúdicas de Horacio Castellanos Moya que es uno de nuestros grandes escritores en El Salvador y queríamos también honrar un poco a Horacio con el título con el nombre de nuestra revista y de hecho Horacio participó con un artículo en la revista de Libertad si no me equivoco Susana él escribió me falla el nombre ahorita del recurso literario que él utilizó para escribir su texto Susana tal vez ahí vos me podés ayudar a nombrarlo en este instante te lo voy a decir pero fue súper súper bonito además tener ese encuentro del nombre de la revista impúdica con el el autor de donde viene la inspiración para el nombre y sí yo creo que cada número aparte del diseño tan dedicado que le pone las chicas con las que trabajamos en Guatemala y todo el trabajo del grupo del equipo editorial el contenido y el cuadernillo todo está curado con con mucho cariño para la gente que puede acceder a la revista no solo comprándola sino también en internet la ilusión era los apuntes que nos dio Horacio para ese número de libertad ah bueno qué bien pues mira fíjate que también en estos momentos podemos pedirle a Ingrid que compartes el librito del cual estamos hablando puedes usar share creo que ya lo estoy compartiendo ya lo estás compartiendo ya salió sí perfecto bueno cartografía líquida nació antes de la revista bioceno pero como comentaban se complementan perfectamente porque justamente es un proyecto de artistas residentes que habla de estos ejercicios de resistencia que yo le llamo reexistencia porque solo resistir no me gusta el término suena como estar ahí en la línea entre la vida y la no vida y me gusta hablar de reexistencia de cómo existimos en estos territorios a pesar de tener que estar en resistencia y en procesos de transformación pero son seis artistas locales que estuvieron con dos artistas más si no estoy mal me corrigen porque yo no estuve del todo involucrada en este proceso de las cartografías líquidas pero que surgieron proyectos muy lindos que podemos compartir después en el código QR me imagino quizás en el link del Facebook para que las personas lo puedan estudiar y ver cuáles son las propuestas que se están presentando el que justamente es un proyecto que busca mostrar una nueva visión del mundo a través del concepto y de la palabra volviéndose una puerta para la emancipación y la toma de conciencia personal y grupal del mundo que nos rodea y hay hay fotografías muy hermosas la fotografía también que se utilizó para o más bien el arte que se utilizó para la portada de la revista Bioceno que ya se la voy a mostrar también surge también de este proyecto de cartografías líquidas es esta que está acá que justamente se llama la práctica de la esperanza rebelde que me encantó el título y me encantó también la imagen ¿no? y de esta surge la portada de la revista Bioceno que ya la voy a mostrar y aquí les muestro un par de imágenes más de lo que están dentro del libro de cartografías líquidas es de guardianas de la vida hay unas un sinfín de fotografía y de arte muy muy lindo de cómo surge esta reexistencia o cómo se resisten desde los territorios desde las comunidades y cómo artistas presentan estas reexistencias ¿no? también este me encanta que es nuestro territorio cuerpo que son bordados muy lindos así que los invitamos a que la descarguen para que lo puedan ver este sí está online la revista todavía no está online pero les podemos dar un pequeño teaser para que también estén atentos de cuando ya se suba que será bueno nos puede decir Susana exactamente cuando la vamos a ya subir y lanzar oficialmente para que la puedan leer pero como ven esta es la es la portada que es justamente la obra que acabábamos de ver en cartografías líquidas y como ven aquí están todos los textos que yo les mencionaba que se han estructurado entre bloques son ocho textos de artistas feministas poetas de la región centroamericana más el de Blanca de la Torre que es con el que arranca la revista y el texto corto también de mi parte como editora invitada haciendo un marco para la revista así que les invitamos a que lo lean no sé cuando les podemos poner ahí el textito Susana si tú me ayudas con la parte ahí de promoción para también comentar dónde la van a poder leer y dónde la pueden descargar claro bueno si los números anteriores están disponibles también en esta plataforma de issue verdad porque sabemos el reto que tiene la revista tenemos cada una de las ediciones ha constado de 500 ejemplares como comenté algunos ya están agotados otros tenemos muy pocos pero pues la revista está de consulta libre gracias también al esfuerzo del centro cultural de España el paro que lo ha colocado en las plataformas de lo que nos ha mostrado Ingrid quisiera también remarcar la belleza que también está pensada pues cuando tenemos las decisiones diríamos más técnicas de la revista también pasan por lo que el título el nombre el tema nos lleva verdad y los colores que es una de las características también de la revista que se trabaja con tubo tono solo son dos tonos diferentes cada vez porque se van asociando al tema a la temática al monográfico y el cuadernillo siempre está en full color esa es también la idea una de las cuestiones era poder como decía Álvaro mostrar lo que se hace desde el centro cultural de España generalmente es así verdad o las fotorreportajes etcétera de todo el material que ya tiene el faro pero en alguna pues ya también hemos trabajado con cosas muy particulares como fue el caso de Libertad trabajamos con el Jardín de las Delicias con una provocación también con invitados que decidió Rosenberg que hablaran del cuadro y las provocaciones que les daba el Jardín de las Delicias desde el tema Libertad entonces creo que es una de las cosas muy chulas que se puede apreciar de la revista y que los invitamos creo que tenemos ya la fecha oficial de presentación estábamos porque como la revista viene de Guatemala siempre estamos con esos retos para que tengamos la revista disponible en ese día para que se la puedan llevar quienes nos acompañen quienes la quieran comprar tal vez eso es importante en la revista se vende en unos puntos de venta si la desean comprar los enflares pueden hacerlo a través del faro tienda del faro que ellos no solo tienen esta publicación y se puede adquirir pero creo que todavía no tenemos como no ya estamos para el 18 de julio a las 7 de la noche gracias Leti estamos invitando para que puedan acompañar a Ingrid que será quien nos guíe como en esta parte segunda parte de esta presentación en Zoom con Casa de la Cultura El Salvador por este número maravilloso de Diosen será en el Centro Cultural de España por supuesto bueno fabuloso fabuloso bueno ya les estaba solo pasando rapidito bueno como les decía la revista termina con el tema de sujetos de la sujetos de derecho con la naturaleza y por supuesto con algunas reflexiones que esperamos que vayan a gustar también no pues eso es fabuloso y queremos agradecer también que ya tienen ustedes en Facebook exactamente el lugar a donde consultar los números de la revista gracias Álvaro quería darle las gracias a la compañía de teatro David Granadino que está con nosotros a Paquito Rodríguez a Gilda Carbonell ella es una artista local a María Isabel Rivera Guillén a Cecilia Vaquerano que los manda a saludar a Nancy Gutiérrez a Ingrid Gamboa a J.C. Cafie que también está con nosotros y por supuesto aquí les recordamos que la presentación de la revista va a ser el 18 de julio en el Centro Cultural de España para que todos estén ahí y logren ir a a ver y a oír y por supuesto a tener la oportunidad de oír a Ingrid que nos ha dado una presentación maravillosa densa que nos hace nos ha como digo yo ella le ha dado vuelta al calcetín nos ha enseñado a que tenemos que darle vuelta al al enfoque que venimos de arriba para abajo del hombre a la naturaleza y cómo es la naturaleza al hombre nos nos ha cambiado el punto de vista lo cual agradecemos ¿verdad? quería decirles que vamos para darles la oportunidad a cada uno de ustedes que diga algo para cerrar esta noche y luego vamos a poner unos videos para que son los videos que se han hecho de tres de las revistas anteriores para darles también un gustito al público para que vea estas maravillas no solamente lo que acabamos de ver porque miren la calidad del papel la manera en que está diseñado es cada uno cada página es un placer visual además de contenido ¿verdad? entonces es el arte con sentido como decía Ingrid equitativo diferente y me parece maravilloso entonces les paso de nuevo la palabra ¿qué te parece si Álvaro nos dejas con algunas reflexiones para el futuro? hoy escuché que ya son material de colectiva está muy bien es muy gratificante escucharlo hace 20 años perdón cumpliendo los 20 años del Faro y del Centro hace 5 lanzamos este emprendimiento volvemos a tener otro aniversario así potente 5 medio redondito también para celebrarlo así que nos toca sumir el reto de preparar otro número que sea emblemático tanto en el Centro Cultural como en el Faro le estamos dando vueltas a la idea en un momento nos sentaremos a conciliar esas ideas a ver si consensuamos un tema y firmas y contenidos ¿verdad? pero igual estamos abiertos a propuestas si alguno de nuestros puzas oyentes decide tengo una idea luminosa y quiero compartir que es le damos un cariño gracias y tú ¿qué noticias Marilum? yo creo que es importante que en un contexto en el que además se hace muy poco periodismo cultural en El Salvador tener una revista como Impúdica es un privilegio no solo para nosotros hacerlo sino para que esté disponible para el público que quiera que quiera leerla creo que cuando tengan la oportunidad de tenerla en sus manos cualquiera de los números se van a sorprender no solo por lo precioso del diseño de nuevo sino por los contenidos y el hilo que cada una de las revistas lleva creo que cada una es súper particular ninguna es parecida a la otra y ese sello característico que cada una tiene creo que es una de las cosas más importantes que hemos logrado en la producción de Impúdica así que la invitación es para que si no están en El Salvador pues la puedan leer en línea y si están en El Salvador y pueden acercarse a la presentación o pueden adquirir uno de cualquiera de los números pasados también se van a dar mucho gusto con todo el material que ahí van a encontrar y hay algunos de los textos que están publicados en El Faro no todos por supuesto porque la idea es que también puedan consumirlos a través de la revista pero sepan que cada uno de los contenidos de estas revistas ha sido curado y cuidado con mucho detalle y mucho cariño para el público de todas de todas las áreas formativas y de distintas edades también excelente Susana gracias reiterar la invitación para el 18 que nos acompañen y yo sumaría lo que han dicho Álvaro como Marilú lean las revistas acérquense pero también comenten qué les parece como ustedes esto también lo ha tenido la revista con memoria hicimos al final de la revista hay una hoja para tratar de hacerla interactiva aunque no inmediatamente en el tiempo pero que sí que quien la lea pueda también crear contenido a partir de la reflexión que le provoque los contenidos que están en la revista entonces eso también nos gustaría mucho hicimos también algunas veces cuestiones con Twitter lanzar una pregunta y luego dejar las respuestas en la revista y eso es también quizás otro de los grandes objetivos de la impública que conversemos excelente y Ingrid bueno gracias yo igual que cuando tengan esta revista en las manos la tomé como un argumento más que trata de impulsar o catalizar esta transformación tan urgente de cómo nos entendemos como humanidad tanto a nivel individual como colectivo y cómo nos relacionamos con las otras formas de vida que cuestionemos qué es lo que ponemos en el centro nuevamente a nivel individual como colectivo qué es lo que estamos valorando y si ponemos de verdad la vida qué es lo más importante y lo que debería de estar en el centro la vida y el cuidado de la vida como lo más importante y con la vida no solo la vida humana nuevamente sino todas las formas de vida que habita en este planeta y que empecemos a entender los privilegios que nos hemos tomado y a costa de qué estos privilegios que estamos teniendo como humanidad y quiénes son también las humanas y los humanos que están sufriendo con los privilegios de unos pocos pero también qué otras formas de vida son las que estamos llevándonos por esta por esta sociedad del consumo en la que vivimos en la sociedad del crecimiento exponencial que siempre quiere más y siempre quiere consumir más sin importar a causa de qué y desechando sin importar a dónde va a terminar todo lo que contaminemos entonces no es que no estemos en una urgencia climática ambiental no es que la biodiversidad se esté degradando a una velocidad alarmante no es que no tengamos que actuar con urgencias sí tenemos que actuar y sí tenemos que estar conscientes e informarnos sobre esta crisis ambiental y climática a la que nos vamos ya estamos enfrentándonos y que es el mayor desafío que vamos a tener como humanos transformarnos para sobrevivir a esta crisis ambiental en la que estamos pero también para dejar de crearla entonces sí reconociendo esa urgencia pero enfocándonos en esas visiones de un mundo de cómo puede ser y cómo nos podemos transformar es la idea de la revista es lo que busca la revista llamar a activarnos y no contrario a muchas narrativas que se están llevando que quizás lo que generan es apatía queremos crear una empatía global una empatía con toda la forma de vida una empatía con la naturaleza y que de verdad nos activemos y nos motivemos a actuar desde lo pequeño desde donde estemos pero que inmediatamente empecemos a generar cambios en nuestra forma de vida porque sí tenemos que transformarnos radicalmente y de manera urgente y creo que el cambio más radical que podemos hacer es dejar de concebir concebirnos a nosotros mismos como dueños y señores señoras de toda la tierra y con poderes sobre todas las otras formas de vida cosa que no tenemos y que claramente la naturaleza nos la muestra constantemente los equivocados que estamos entonces ojalá que esta revista sea un granito para que cuestionemos nuestros egos y empecemos a poner lo que de verdad vale en el centro que es la vida y salgamos de este antropocentrismo en el que estamos como inmersos encapsulados y empecemos a vernos de manera diferente bueno yo creo que no se puede decir mejor que como estas palabras tuyas como cierre porque tenemos que cambiar y cambiar radicalmente nosotros mismos en nosotros mismos es el comienzo de la solucionática digo yo porque no podemos seguir hablando de la problemática sino de la solucionática y yo creo que es ahí el reto verdad gracias a ustedes y vamos ahorita voy a compartir algunas de las revistas a ver si puedo porque hay veces no puedo hay veces no puedo pero ahí vamos ok 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 bueno esa es la número cuatro la número cuatro ya dan ganas de ver ahí ahí aparece lo de las el guate yo quiero saber más aquí venimos a la siguiente pero no estás compartiendo pantalla está saliendo la pantalla no no salió la pantalla ya ven como me estoy equivocando ya ven como me estoy equivocando veamos veamos otra vez vamos a probar esta es verdad probemos otra vez hoy sí hoy sí no estás compartiendo pantalla hoy sí voy a dejar aquí lo de la esto es lo que pasó que la pantalla si no la pongo cada vez no me resulta verdad ya estamos aprendiendo a ver si es cierto oi sí oi sí no ok oi sí oi sí oi sí oi sí oi sí oi sí Bueno, logré compartir las tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo sufrir! Gracias, gracias, Janet. Has sufrido, pero vale la pena. Has dejado ya los bocadillos puestos para quienes nos están acompañando y quienes nos vean en la retransmisión. Así es que a ir a examinar impúdica y son ustedes unos impúdicos y me alegra que sean impúdicos. Por favor, continúen con impúdica porque es una gran contribución. Felicidades. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y tomarse el tiempo de compartir esto con nuestra audiencia. Gracias a nuestra audiencia, incluyendo a Héctor Marín, Lisa Honobre, Marielba Herrera Reina, Rick Pereira, Eric Martínez, Teresa Pablo T. Sánchez, Cecilia Vaquerano, Carlos Mauricio Guerrero. En fin, hay mucha gente que ha estado escuchándolos y deleitándose sobre esta revista y esta gran creación. Y los felicito. Y adelante, a seguir con los siguientes números. Gracias. Abrazos a Marielba, que fue de nuestras editoras también. Claro. Bueno, felicidades y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Igualmente. Gracias. Gracias.